Caterine Cabrera. Bienvenida, Caterine. ¡Guau! ¡Pero qué maravilloso! Definitivamente que ha sido una tarde espectacular. Yo definitivamente me he gozado estos dos días de Universidad del Éxito. He aprendido, he crecido tanto talento, tanto entusiasmo, tanto corazón de estos jóvenes que definitivamente nos siguen inspirando. Y para terminar, pues vamos a hablar de la ley del precio a pagar. Y esa ley me fascina. Hemos hablado de leyes. Y es absolutamente importante, querido equipo de SEM a nivel mundial, entender que la ley es ley. Definitivamente la ley es ley. ¿La ley qué es? Son esos principios inquebrantables que cuando se aplican, está seguro el resultado. Todos conocemos, por ejemplo, la ley de Pareto, ¿sí? O simplemente la ley de la gravedad. Quiere decir que yo puedo tener aquí, aprovechando un trampa de pacto, si yo lo suelto, se va a caer, ¿verdad? O sí o sí se va a caer. Puede ser que yo diga, no, no se cae. Porque es que mi tía Belarmina me enseñó que no se cae. Si yo lo suelto, se cae. Eso es una ley. La ley no respeta la ignorancia de la ley. La ley simplemente funciona. Y en estos dos días hemos hablado de 10 leyes que, o sí o sí, nadie se salva. Debemos vivirlas, debemos conocerlas, debemos enamorarnos de estas leyes y poder entender que esa es la manera. O sea, independiente yo crea o no que esto se cae si lo suelto, eso se cae porque la ley no falla. Pues estas leyes que hemos hablado estos días no fallan, no fallan. Por eso es absolutamente importante que puedas retomar estas 10 leyes y les puedas dar vida en tu proceso de negocio. A mí me corresponde la ley del precio a pagar. Definitivamente todo tiene un precio. Definitivamente nada es gratis. Definitivamente todo tiene, todo tiene un precio que pagar. Y en el único lugar donde existe éxito antes que trabajo, es en el diccionario. Desde lo contrario más nada. Necesitamos pagar un precio. Necesitamos aprender a decir no a lo bueno, para decirle sí a lo mejor. Yo recuerdo cuando yo arrancó este negocio, yo me encontraba frente a una gran oportunidad que en aquel momento no la entendía completamente. Pero me conectaron con ese sueño, me dijeron, Caterina, si tú aprendes a desarrollarte como una emprendedora del siglo XXI, tus sueños se van a hacer realidad. Y en aquel momento yo dije, ok, yo estoy dispuesta a trabajarlo. Y fue interesante realmente cuando yo a través de esta carrera empiezo a descubrir mi sueño. Entiendo que sí o sí yo tenía que pagar un precio para lograrlo. Aquí hay algunas preguntas que me encantan y que nos van a ir llevando a ir entrando al tema. ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograr lo que quieres? Tú y yo tenemos la misma oportunidad, ¿verdad? Tú y yo hemos tomado la misma decisión, tú y yo hemos firmado el mismo contrato, para emprender negocios del siglo XXI, para convertirnos en emprendedores. Y todos estamos aquí por un porqué, ¿verdad? Por eso es muy importante entender cuál es mi porqué, pero aún más importante qué estoy dispuesto a hacer. Porque es muy fácil decir, sí, voy a hacer el negocio, y eso pasa mucho en esta industria. Sí, lo voy a hacer, esto es lo mío, vamos con toda. Pero cuando empiezan los procesos, cuando empiezan esos procesos dolorosos, perdemos la visión, perdemos el norte. Por eso es muy importante qué estás dispuesto a hacer. Cuando a mí me hacen esa pregunta, yo digo, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por cambiar mi estilo de vida. En aquel momento me encontraba ganándome un salario mínimo, y un salario mínimo es pobreza. Un salario mínimo es pobreza. El salario mínimo en mi país en esa época, eran menos sobre 120 dólares, quizás mensualmente. 120 dólares mensuales. Y cuando me dicen, Caterine, hay una oportunidad donde tú puedes hacer tus sueños realidad. ¿Qué estás dispuesta a hacer? Yo dije, lo que sea estoy dispuesta a hacer. Ahora, ¿qué estás dispuesta a sacrificar? ¿Qué precio está dispuesto a pagar para lograr sus sueños? Todos acá tenemos unos precios, todos acá vivimos unos procesos, y es una ley, eso es lo que más me fascina. Muchas veces queremos buscar el secreto o la varita mágica para que sea más fácil. No, todos pagamos un precio porque es que es una ley. No hay éxito sin sacrificio, no hay éxito sin renacer, no hay éxito sin metamorfosis, sin cambio. Y hoy vamos a hablar de siete precios. O sea, pagar el primer precio. El precio a pagar de vencer la crisis. Todos dentro de esta oportunidad, pero me gustaría para empezar un poquito con lo que es la crisis. ¿Qué es una crisis? Es una situación grave que pone en peligro tu éxito en este proyecto. No vencer la crisis, si es tan grave que podría llevar a perder la única oportunidad de tu vida. Así es como yo asumí la crisis. Yo definitivamente dije, lo que sea lo voy a vencer, porque si no es esto, ¿qué? Y me gustaría que tú, desde la comodidad de tu casa, te hagas esa pregunta. Si no es esto, ¿qué? En mi caso, si no es esto, es un salario mínimo. Si no es esto, es salir por un pequeño salario que en mi país no supera 300 dólares. Hay muchas personas que afuera, hoy están inclusive expuestas al virus con mucho más, podríamos decir, impacto, porque tienen que salir a trabajar. O sea, siempre hay un precio a pagar en lo que hagamos. Y aquí, definitivamente, el no superar esa crisis de comienzo, el no superar esa crisis que todos tenemos, nos lleva a perder la única oportunidad de la vida. Y me pregunto, ¿qué sería mi vida yo sin esto? O sea, yo no fui a la universidad, me ganaba un salario mínimo, vengo de un pueblito, ¿sí? Donde literal yo crecí, llegué a los 20 años, y yo no sabía que era un semáforo. Puede sonar rarísimo, pero es que en mi pueblo no existen los semáforos, porque existen solo una vida principal y unas casas. Pero cuando yo entro a este negocio y empecé a vivir la crisis, ¿y qué es la crisis? Para muchos puede ser la situación económica, esta fue mi crisis. Yo no tenía dinero para comenzar, tenía 18 años, no tenía relaciones, no tenía contactos, me hablaban de crecer un negocio a nivel mundial. Yo no conocía ni un aeropuerto, yo no conocía absolutamente nada. Entonces, fue a empezar a pasar esos procesos. Para muchos network, las crisis son los hijos que están pequeños, muchas veces las parejas que no llegan a acuerdos para desenvolverlos dentro de esta industria, muchas veces, bueno, hay muchas situaciones de crisis. ¿Qué necesitamos? Vencerlas. Vencerlas, porque es exactamente el vencer la crisis lo que nos va a permitir llegar a la promesa, llegar a esa tierra prometida que todos queremos, que es la libertad financiera. Vamos con el segundo precio a pagar. El autoconocimiento. Definitivamente vamos a entender un poquito qué es eso, qué será eso de autoconocimiento. ¿Qué significa eso? Dice que es un proceso de reflexión mediante el cual podemos adquirir conocimiento de nosotros, de nuestras cualidades, de nuestras características propias. no es una tarea fácil, porque yo siempre he dicho que es más fácil hacer una red de micos que de personas, porque un mico con un bananito lo entretenemos y la pasamos divertido, pero un ser humano, ahí está la diferencia. Por eso nos pagan tanto en esta industria, ¿sí? Porque estamos expuestos, o mejor dicho, la única manera de triunfar es cuando generamos asociaciones exitosas con otras personas. Y ahí viene algo clave en esta industria y es que necesitamos, ¿sí? Conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué se dice? Se dice y los expertos dicen que todo lo que a mí me molesta de otra persona, ¿sí? Exactamente, es porque yo lo tengo. Y muchas veces somos somos muy buenos para muchas veces juzgar muy temprano o romper relaciones y muchas veces todo eso ocurre porque no hemos estado dispuestos a pagar el precio del autoconocimiento. Dentro del precio del autoconocimiento que viene, la autopercepción y ¿qué es eso de autopercepción? Es lo que pienso de mí mismo, ¿sí? ¿Qué pienso de mí mismo? La autoaceptación. ¿Qué es eso? Es reconocer que somos valiosos aunque no somos perfectos. Pero muchas veces llegamos aquí con muchas traumas, con baja autoestima, con una autoimagen baja y así yo empecé este negocio. Yo recuerdo que cuando yo arranco esto en alguna oportunidad una de mis primeras socias porque también me costó tanto inscribir. Bueno, yo inscribía a muchos clientes, personas que consumían el producto, pero me costó un tiempo encontrar un hombre o una mujer que vibrara conmigo, que sintiera que esto era esa oportunidad para transformarnos. Y aparece una y yo dije, esta es, la voy a hacer, ahora sí. Llegó esta, mejor dicho, que esta no se va a ir del negocio. pero mi autoestima era tan baja, mi autoimagen era tan pobre, mi auto percepción de mí misma, mi auto aceptación, o sea, yo estaba cero en todo, cero en todo. Que yo quería irme a dormir literalmente a la casa de ella para que ella no se me rajara el negocio porque sentía tanto miedo de que se fuera, ¿verdad? Y era la única persona que yo tenía. Yo decía, mamá, porfa, yo tenía 18 años o 19, mamá, déjame ir a dormir a la casa de ella para yo ponerle un audio. O sea, yo quería realmente que ella no se saliera del negocio y eso es que necesitamos trabajos personales. Ella también me decía, Caterina, vamos y le damos el plan al gerente del banco. Yo, ¿gerente? No, yo no puedo. O sea, si era una persona de mi nivel hacia abajo, yo era empoderada, yo hablaba de la visión, yo compartía la oportunidad, pero si era una persona de mi nivel hacia arriba y ¿qué era de mi nivel hacia arriba? O sea, yo estaba en menos cero, o sea, con nivel uno yo ya estaba rajada. Entonces, si me decían, mire, él es abogado, él es ingeniero, él es doctor, él es gerente de un banco, yo me sentí impotente, se me olvidaba todo, se me trababa la lengua, yo sentía que no podía. Y siendo ella, realmente mi socia, me animaba, me decía, no, Caterina, vamos, pero tú lo haces muy bien, vamos, vamos a la oficina. Para mí entrar a una oficina era, mejor dicho, lo más, 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 más. Para mí, ver en una pared, Mastercard, era como que lo más hit del mundo. Tuve que hacer mis procesos personales y tuve que pagar ese precio. Por eso es muy importante respondernos a estas preguntas. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué será que yo pensaba de esa manera? ¿Por qué será que me daba miedo hablar de una persona que era profesional? ¿Por qué será? Es muy importante que también cada persona que está aquí se plantee esa serie de preguntas. ¿Por qué siento como siento? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo que cambiar para alcanzar la plenitud y la felicidad? Uf, esa pregunta para mí fue clave. Me di cuenta que yo tenía que renacer de nuevo, renacer, o sea, metamorfosis, como el águila. El águila llega a un momento en que debe ella misma desplumarse, quitarse los picos, me da el dolor de quitarse el pico y las garras y las plumas, pero, o sea, o sí o sí, o hace eso o muere. Pues eso es lo que nos ocurre a nosotros en esta carrera. O nos transformamos o morimos como networkers. Porque la única manera de nosotros convertirnos en líderes para llevar a otras personas a que logren sus sueños es nosotros entrando a una transformación interior, a una transformación personal y es un trabajo diario y constante. ¿Cuáles son mis dones, mis talentos, mis fortalezas, mis debilidades? ¿Y qué es eso que me va a llevar a convertirme en la mejor versión de nosotros mismos? Te invito a que trabajes en tu autoconocimiento, a que venzas ese precio y a que avancemos. Vamos con el tercer precio a pagar. Es el precio del aprendizaje y el conocimiento. ¡Wow! A veces nos duele este precio comenzando el negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces esto es una oportunidad incluyente donde entran ingenieros, abogados, médicos, a más de casa, empleadas, jóvenes, personas con estudios, sin estudios, de edad joven, de edad muy adulta y creemos que lo vamos a poder hacer. Un ingeniero podría triunfar con el conocimiento de ingeniería, un médico con el conocimiento de médico, una profesora con el conocimiento de profesora, en fin, de acuerdo a nuestra profesión y la verdad es que no es así. Esto es una profesión al nivel de cualquier otra profesión. Por eso necesita aprendizaje, necesitamos un nuevo conocimiento, necesitamos unas nuevas estructuras mentales que nos lleven a construir una red y hay que pagar este precio. Muchas veces creemos que entrar a ese negocio es hablar del producto, hablar del plan de pagos, hablar de For Life y hablar de ese, repetir lo que alguien dice, pero si realmente no lo sientes en tu corazón, si realmente no sale de ti, si realmente tú no te das el tiempo de poder adquirir como ese testimonio propio de lo que es un sistema y esta industria, pues definitivamente difícilmente lo vas a poder hacer. yo recuerdo que iniciando este negocio yo pagué este precio y lo disfruté y fue este precio el que a mí hoy me permite ser una diamante internacional con más de 150K porque aunque yo no tenía los resultados físicamente, yo siempre estaba aprendiendo, yo siempre estaba escuchando un audio, yo siempre estaba buscando esa información, entonces aunque yo no lo tenía físicamente, yo no tenía la posición, yo no tenía los puntos, yo no estaba cumpliendo mis metas, en mi vida real podríamos llamarlo así, pero lo que me vendía el sistema, lo que me vendía cada audio, me fue creando esa realidad en mi mente porque todo lo que hoy día es físico tuvo dos creaciones, la primera creación es mental y la segunda es física, este vestidito estuvo en la mente de alguien, ¿verdad? Para hoy yo tenerlo puesto y así pasa todo en la vida, así son los sueños y así es uno convertirse en un network de alto impacto, el conocimiento, ahora, otro punto importante, el conocimiento que no se pone en práctica es un conocimiento entonces aquí se adquieren conocimientos básicos, mira, yo llegué a 3 mil, 5 mil dólares mensuales con la guía del éxito y los audios de CEN, yo tengo que ser sincera, ahora, para 3 mil a más a 4, de 5 mil a más ahí sí tuve que integrar otros conocimientos, otros libros, pero mira, yo estoy aquí para decirte, acá dice, ¿cómo tenemos el conocimiento para ser profesionales en la industria de redes? aquí está todo, CEN, en la guía está, forjando los líderes del futuro está, CEN Builder, las universidades del éxito, libros y audios, yo soy sincera, yo que usé los audios, para mí los audios son todo en mi vida, yo siempre digo que me levantaba con uno y me acostaba con otro, me acostaba con un audio y me levantaba con otro audio, yo me acostaba con Giovanni Perotti, me levantaba con el doctor Herminio, al otro día me acostaba con Juan Rosado, el día siguiente me levantaba con Rani Marrero y así sucesivamente con Giovanni Perotti y con todos los mentores de CEN y esto fue para mí clave, esto fue lo que a mí me fue creando esa imagen mental de lo que iba a pasar en mi vida y cuando yo vivía una dificultad, yo vivía un proceso cuando muchas veces tengo acá algo en mi mente y es que una vez yo iba en un carrito viejo que tenía mi papá, un Renault 4 o 6 del año y literal el gasolina no había gasolina pero tú vas y que no se apague que no se apague que llegue que llegue que llegue que llegue o sea vivir esos procesos y que literal se acabó y en una loma y que lo que tienes que hacer es levantarte y empuje tengo esa imagen porque muchas veces empuje ese carrito pero que fue lo que a mí me llevó a no rendirme otra persona dice yo estoy pendejeando aquí yo salgo y me consigo un empleo aunque sea poquito aunque sea esto y hubiese perdido la oportunidad por eso es muy importante y otro punto esencial es que no seamos un producto terminado porque ese es otro punto creer que lo sabemos todo ¿sí? es nos podríamos decir que nos estanca ¿sí? creer que lo sabemos todo mejor dicho creer que lo sabemos todo es el fracaso del éxito hay algo que yo aprendí ¿sí? y desde ahí mi vida cambió mi liderazgo cambió no soy o sea no sé nada y tengo todo para aprender porque yo también caí en ese error yo me las creía mejor dicho la gran cuando me di cuenta que yo era demasiada pequeña para esta visión tan grande por eso nunca seamos productos terminados no sé nada y tengo todo por aprender vamos con el cuarto precio el precio de la disciplina y el compromiso wow este precio duele 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 porque cuando se o sea mira esto unir disciplina y compromiso wow estos son como las raíces de un árbol la raíz de un árbol no se ve porque está bajo la tierra sin embargo lo que sostiene el crecimiento de ese árbol un árbol sin raíz con el primer ventarrón cae pero hay ciertos árboles que por más ventarrones temblores y lo que sea sigue firme ¿por qué? por su raíz ¿cuál es la raíz de un edward? su disciplina ¿cuál es la raíz de un edward? su compromiso ¿qué disciplina? es hacer lo que debemos hacer cuando debemos hacerlo tanto si te apetece como si no esto me encanta cuántas muchas veces en el proceso no queremos escuchar un audio no queremos conectarnos a nuestra universidad del éxito ¿sí? por ejemplo esto es un compromiso estar aquí aprendiendo y si no está por favor revuelca este video en todas tus redes en todo tu equipo porque el que no reciba esto está en el lugar equivocado así de sencillo nosotros para recibir esa información teníamos que viajar invertir entradas invertir etiquetas hoy está a un clic de distancia desde ahí empieza la disciplina con la adaptación y es hacer lo que tengo que hacer es hacer lo que debo hacer cuando tengo que hacerlo tanto si quiero o no quiero muchas veces puede ser que no queremos dar un plan porque tenemos procesos situaciones que la pareja que los hijos y puede ser que hay una vocecita que dice ojalá lo cancelen no sé si a alguien le ha pasado aquí ojalá lo cancelen porque no quiero ir ¿sí? y si finalmente no lo cancelan algo te inventas pero lo cancelas ¿verdad? entonces esa disciplina es ir a dar el plan aunque no quieras es escuchar el audio aunque no quieras es hacer esas llamadas aunque no quieras porque la disciplina del compromiso es todo es todo para crecer en este negocio la disciplina y el compromiso nos permite definitivamente alcanzar los sueños ¿sí? estás a pagar este precio ser un poquito más disciplinado y dentro de la disciplina viene un horario de trabajo que ya hoy le hemos hablado es esencial que tengas un horario de trabajo y que lo cumplas ¿sí? que sea disciplinado con lo tuyo con lo que es propio porque muchas veces somos más disciplinados y más comprometidos con un empleo yo conozco personas que inclusive siendo empleadas eran más disciplinadas y más comprometidas pero ahora que son network pierden esa disciplina pierden ese compromiso y lo veo con mucha frecuencia en mi organización ¿sí? y lo veo muchas personas que inclusive ya son procesados ya llevan su tiempito pero ¿qué pasaría si tú asumes tu empresa? ¿yo por qué estoy donde estoy? mira yo no era una buena candidata para triunfar en redes ¿sí? si bien es cierto esto es para todo el mundo y todo el mundo lo puede hacer pero es que que yo lo haya logrado es el milagro de la vida el milagro de la vida ¿sabes lo que significa no tener un peso? ¿sabes lo que significa no tener una lista? ¿sabes lo que significa esto no tener o sea no tener estar lleno de complejos inseguridades miedos con tan solo esto imagínate de dónde vengo no sabía que era un un semáforo entonces o sea yo cómo iba a triunfar yo comencé esto y no tenía ni un celular yo comencé esto e iba a hacer llamadas a un SAI en esa época ¿sí? y un día me fui a hacer una llamada digamos yo tenía voy a hacer 10 llamadas o 5 llamadas de 2 minutos cada llamada o sea ¿sabes lo que significa hacer un negocio? cuando tú tienes para pagar 10 minutos no puedes hablar un minuto más porque estás parado dentro de que tienes un 2 mil pesos no puedes hablar más y en una oportunidad mi papá me dio para irme a hacer unas llamadas porque yo no tenía iba un minuto 59 yo aquí ah bueno bueno te dejo te dejo chao ahí está y llegaba la llamada porque no tenía más plata y en una oportunidad me pasé 2-1 2 minutos 1 y la señora me cobra 3 y yo yo diciéndole señorita pero ¿por qué 3? yo hablé 2 minutos niña 2-1 pero fue solo 1 2-1 son 3 de ahí yo vengo o sea de estar mendigando por favor cóbrame 2 minutos porque no tengo para 3 y así es como yo arranco esto pero ¿qué es lo que a mí me ha llevado aquí? la disciplina mi gente la disciplina y el compromiso yo vencí ese precio cada día me puse más disciplinada con el sistema cada día me puse más comprometida con la oportunidad con los planes con hacer lo que hay que hacer que ya de eso harto hemos hablado el día de hoy quinto precio a pagar vencer los obstáculos de léxica ¿qué son obstáculos? son esas cosas que te impiden avanzar hacia la realización de tus sueños los obstáculos es eso que te impide avanzar y tenemos obstáculos mejor dicho todos los días y todos unos más grandes que otros como dice mi mamá pero siempre son obstáculos yo he aprendido que ¿qué es éxito? éxito es ir de obstáculo en obstáculo de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo el entusiasmo es todo en este negocio muchas veces yo estaba atravesando obstáculos de no tener gasolina o de literalmente no tener si tenía para un almuerzo o un almuerzo o tengo para el pasaje y yo prefería irme a presentar el plan mira cómo es de diferente todo que lo que necesitas es un celular que lo que necesitas es una actitud y una lucita porque hasta puedes estar descalzo puedes estar como quieras en tu casa yo recuerdo que yo tenía dos mudas de ropa un jean con una lucita verde y unos zapaticos plateados que de tanto caminar ya eran ya eran negros tanto desparcimiento esa calidad que se va descarachando y yo salí así de dar mis planes y la gente me decía bueno usted ya se gana esa plata que dice que se está ganando y yo sonreí y decía claro no se nota o sea era tanta tanta la convicción que la gente me decía pues sí obvio no se notaba no se notaba por ningún lado pero yo estuve dispuesta a pasar por esos obstáculos y por esos procesos ahora dice ¿qué tenemos que hacer todos? utilizar los obstáculos para seguir creciendo cada obstáculo es un escalón más para subir de nivel y definitivamente sin obstáculos no podemos crecer o sea si tú estás aquí y quieres o sea es como si si tú vas a salir de tu casa pero no sales hasta que todos los semáforos estén en verde nunca vas a salir de tu casa tú sales de tu casa y encuentras semáforos rojos semáforos amarillos semáforos verdes y no sé si les ha pasado uno muchas veces va de una fan bueno eso era antes ahorita estamos en casa pero de una fan terrible y justo todos están en rojo y uno ay Dios solo quiere como volar pero pues tienes que esperar así de sencillo entonces así es este negocio muchas habrán días bien rojitos que te vas a sentir frustrado que vas a llorar que te vas a querer salir del negocio habrán días amarillos donde vas a ir con la esperanza aunque te sientes que ya no puede más hay días verdes en que tú dices todo lo mismo como el mundo hay ciertos ciertos obstáculos a vencer son obstáculos uno culpar a los demás y ese es un obstáculo que en redes hay que trabajarlo mucho y hay que vencerlo rápido entre más rápido lo venzas más rápido creces esto se trata de personas y si cometemos un error y estamos con nuestro equipo de trabajo en una reunión y todo el tiempo yo estoy diciendo no es que usted es que usted es que usted o sea nadie va a querer trabajar con nosotros contigo nadie va a querer estar cerca de ti porque si todo el tiempo estamos culpando a otro eso es feísimo ¿verdad? otro punto es culparnos a nosotros mismos también es muy importante por eso hablamos del autoconocimiento del poder aceptar del poder entender que somos valiosos que no somos perfectos pero sí valiosos y que todos estamos en ese proceso de cambio otro es desistir demasiado pronto ¿sí? ese es otro gran obstáculo que vencer muchas veces queremos los grandes resultados queremos los resultados del doctor Arminio queremos los resultados de tantas historias de éxito que tenemos en Zen pero lo queremos ya ¿sí? ya es ya como sea pero ya no el mundo no funciona así imagínate un embarazo te quedas embarazada hoy oye tienes que esperar nueve meses no o sea no te puede dar el acelero ya 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 ven porque porque el bebé no nace ¿qué pasa que no nace? nueve meses amor nueve nueve o sea debes esperar el proceso ¿verdad? lo mismo aquí querer lograrlo ¿sí? en un mes en dos meses en tres meses es imposible disfrútate del proceso está diseñado para que tú vayas ganando de acuerdo a cómo vas venciendo estos procesos en tu vida otro es el atajo sí es lo que todos caemos en algún momento de nuestras vidas queremos definitivamente buscar 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 por aquí por aquí es más fácil por aquí es más sencillo no es que por redes sociales es más fácil yo no le hablo a nadie o sea no le doy la cara a nadie es más fácil cuando yo mando un texto esos son obstáculos que deben ser del autoconocimiento para poder enfrentarnos sonreír hablar llevar una conversación entonces definitivamente que todos queremos el atajo pero definitivamente el atajo no existe ahora no tener una meta y un plan es otro 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 gran obstáculo que vencer queremos el resultado pero si no hay una meta no pasa nada queremos el resultado pero si no hay un plan no pasa nada ya de eso hemos hablado el día de hoy otro punto importante que no quiero dejar pasar es el espejismo del éxito ¿sí? y que es eso es el síndrome de ya llegué porque yo lo viví yo viví ese síndrome de ya llegué yo no sé por qué yo caí en eso pero hoy lo recuerdo y me da vergüenza conmigo mismo hizo parte de mi camino el síndrome desde que no, Caterina Cabrera creo que era diamante presidencial pero oye qué ignorancia yo ya sentía que había Kikato y que era la más más y tenga mi proceso viví el proceso más espectacular ¿verdad? que fue de tener una posición diamante presidencial estar creciendo cuatro de mis principales líderes se fueron para otra red entonces volver a decir ahora sí Caterina levántate no era que era puesta raquita hágale y es exactamente eso lo que me permitió renacer de nuevo y cambiar completamente y crecer por eso es muy importante que es un gran espejismo creer que ya llegamos no, no hemos llegado mire el doctor Herminio qué gran ejemplo qué hombre qué bendición qué mentor por eso decimos el hombre de la visión Dios santo yo le pido a Dios que me dé un poquito de esa visión que el doctor Nevarez tiene imagínate te puedo imaginar el billetazo que produce el doctor Herminio pero son las 12 son las 1 de la mañana y él está dando el máximo y de eso se trata de siempre dar el máximo y no por nosotros por la gente que nos sigue porque si fuera por mí acaso en la vida yo había pensado producir un ingreso como el que me paga por life wow Dios santo si tan solo lo pudiera buena noche platina todo bien Marla amanhã yo deposito más un dinero para ti pero no es por nosotros es por la gente o valor que está siendo nuestra taxa de envío si yo pedir un ProTF si yo pedir dos plus yo tengo que pagar 63 reais de taxa de envío y no está teniendo calidad vamos a tener que buscar los productos pensar en esa enfermedad de querer de querer lograr de voy a ver cómo me va voy a mirar a ver qué pasa y por eso encontramos muchísimo mejor dicho cuando uno entra a ver cómo le va lo más seguro es un fracaso porque el hecho de vencer esa enfermedad de fracasar tiene que ver mucho con renunciar tiene que renunciar mucho con rendirse una persona que renuncie rápido es porque entró a ver cómo le iba hizo cinco llamadas le dijeron las cinco que no dijo no yo no voy con esto o sea definitivamente no sintió la oportunidad no la capturó por eso nuestra labor es que las personas capturen esta visión y que las personas la sientan en su corazón y que puedan ver si no donde están si no donde pueden llegar con la oportunidad que tenemos y con ese liderazgo que tú y yo le entregamos día a día a cada persona el desánimo la inconsistencia la indecisión la procrastinación todo mañana 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 no así no funciona absolutamente nada es hoy es ahora es con y vamos con toda vamos con el sexto precio a pagar el sexto precio a pagar es vencer los miedos vencer los miedos todos tenemos miedos wow yo tenía tanto miedo uno de mis grandes miedos hablar en público yo sentía que no podía no 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 es más coger un micrófono mira mi primera experiencia con un micrófono este era el micrófono la mano perdón que suene tanto cojo cojeste la vida la mano me hacía así o sea ¿sabes lo que es que le haga así la mano? o sea un movimiento involuntario y yo decía por eso yo decía no 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 sin micrófono no 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 sin porque era un miedo que yo sentía que yo no podía tomar un micrófono entonces todos tenemos miedo podemos tener miedo a lo desconocido miedo a ser rechazado se dicen que hay varios todos estos miedos que van a leer ahí pero sobre todo miedo al fracaso miedo al rechazo miedo al futuro son tres miedos que nos aniquilan nuestros sueños miedo al fracaso miedo al rechazo y miedo al futuro para mí que me dijeran que no yo lloraba imagínate si me decían cinco veces al día no pues cinco veces yo lloraba porque a nadie nos gusta que nos rechacen a nadie nos gusta que nos lleven la contraria queremos la aceptación pero si tú estás en el camino hacia el éxito te van a rechazar se van a burlar de ti pero ahí tú tienes que vencer ese miedo y desarrollar ese carácter y esa determinación de poder ver todo con visión de poder ver todo como un aprendizaje porque es que todo es un aprendizaje todo es una serie de experiencias que necesitas para avanzar muchas veces tenemos miedo a la soledad miedo a hablar en público los miedos que yo definitivamente más he vivido son esos miedos de miedo al rechazo miedo al fracaso miedo al futuro miedo a hablar en público muchas veces temor a la soledad muchas veces tenemos miedo al éxito eso pasa también como que me he encontrado con ciertas personas que dicen no Caterine será que yo me lo merezco o llegan a una posición y no quieren ser reconocidos porque sienten miedo ¿qué necesitamos? vencer ese miedo porque tú te mereces el reconocimiento tú te mereces el logro tú estás diseñado para la grandeza para el crecimiento y para definitivamente lograr todos sus sueños y ya para ir terminando el séptimo precio a pagar wow esto sí que está brutal y se me fue el tiempo los siete pecados capitales del network wow siete pecados capitales mi gente mira la pereza dejas todo para mañana definitivamente aquí va a ganar poco o nada la pereza la pereza en esta industria no funciona porque acá el ingreso el ingreso tú lo estableces o sea el ingreso tú lo estableces en base a tu esfuerzo aquí no es ganas el pan y en la biblia está ganas el pan con el sudor de tu frente no con el sudor del de al frente uno muchas veces quiere que entre alguien y sea el doctor Herminio que lo haga por mí jamás aquí nadie va a hacer nada por nadie aquí tú tienes que hacer por otros para que entonces el universo Dios en lo que tú creas te recompensa porque yo creo que Dios paga y paga bien pero a Dios la pereza la soberbia ¿qué es eso de la soberbia? es la falta de humildad y creer que lo sabes todo y esto pasa también mucho porque somos seres humanos y es normal pero tenemos que vencer esa soberbia de 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 esa falta de humildad que alguien te quiere decir algo tú siempre tienes una respuesta y aprendí Evairo que dice es que uno escucha para para responder y no para aprender es muy importante escuchar para aprender y no para responder eso 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 demuestra muchísimo crecimiento dentro de este negocio y sobre todo saber que lo sé todo ya hablamos de eso la la siguiente es la avaricia la avaricia ¿sí? que uy si voy a meter este en el segundo nivel para ganarme un 25% voy a meter voy a hacer este chancupo voy a o sea es cuando estás dispuesto a pasar los principios y valores por billete y pasar por encima del que sea y si puedes hacer dos y tres redes y si mañana te hablan de este y de este y de esta tú te metes a todo ¿sí? porque es que tú vas porque vas y pues ganas porque ganas no mi amor el mundo no funciona así si necesitamos definitivamente sentir una visión en el corazón y llevarle al mundo que los resultados mejor dicho cuando llega la cosecha prepárate otra la avaricia la envidia uy la envidia ¿qué es eso de envidia? es esa molestia al ver crecer a alguien ¿sí? es como eso aquí en el corazón otra característica de la envidia es que siempre estás juzgando a otro y desedificando a alguien si tú estás al lado de alguien que todo el tiempo desedifica que todo el tiempo juzga es porque tiene ese sentimiento de envidia que no lo va a dejar crecer así que no que se aleje por el momento mientras que esa persona evoluciona otro punto la ira ¿sí? no podemos tener ira en este negocio y rabias que nos sacan ¿sí? yo creo que yo era para que ya tuviera mi cabello canoso de todas las experiencias que he vivido en estos años que llevo trabajando con personas ¿verdad? y muchas veces ira muchas veces impotencia muchas veces como como ese sentimiento de 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 ay pero ¿por qué? pero simplemente suave 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 porque donde daña una relación acabó su negocio yo lo que más cuido en mi organización son mis relaciones con todo mi equipo ¿sí? gracias a Dios yo tengo una relación nos amamos nos respetamos aunque tenemos diferencias aunque cuando tenemos que hablar las cosas no lo hablamos pero todo va bajo el amor y la y el agradecimiento la gula y el pesimismo entonces gente esta estos precios a pagar es importante que los tengas presente todos o sí o sí debemos debemos pagarlos a uno nos duele más una cosa que a otros otra pero definitivamente no hay éxito sin sacrificio no hay éxito definitivamente el estar aquí el lograr los sueños porque definitivamente no todo es precio ¿no? la promesa es grandiosa la promesa es libertad la promesa es hacer realidad tus sueños y en redes estos son los precios ¿sí? pero vaya afuera vaya afuera y mire el precio que hay que hacer para ganar dinero ay allá afuera los precios sí que cuestan ¿sí? porque si esto es difícil miremos el mundo allá sí que está más difícil así que conviértete cada día en un guerrero de tus sueños levántate día a día aprovecha la oportunidad ama a tu equipo establece cada día más prioridades que te acerquen a tu meta nunca renuncies porque la ley es ley y recuerda que la ley son los principios inquebrantables que cuando se aplican producen un resultado por eso hay una ley que se llama dolor hay una ley que se llama paga el precio así que cuando te esté doliendo sóbate un poquito tómate un energy aplícate renigua y siga con todo Dios los bendiga los amo muchísimo y sigamos avanzando en la persecución de nuestros sueños gracias 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 gracias